Bueno, vamos a empezar con las entrevistas políticas. Estamos esperando también que llegue en un momento más el arqueólogo Carlin para platicar de la Semana de Ecología. Pero está aquí, viene desde Guanajuato Capital, no lo quiero tampoco entretener mucho porque anda en campaña el candidato Roberto Loya del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, y de Partido del Trabajo y Partido de Uncuentro Social en... Juntos haremos historia. Juntos haremos la coalición de Juntos Haremos Historia. A la Presidencia Municipal de Guanajuato Capital. Roberto, bienvenido y gracias. Muy agradecido por la invitación. Bien, estoy aquí a las órdenes saludando el Día del Maestro, gente con mucho ímpeto. Se nos andaba pasando, tienes razón. Sí, sí. Dice el mayor, exactamente. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándote cómo están los candidatos en Morena después de lo que pasó el viernes. ¿Qué han platicado entre ustedes? ¿Cómo ven las circunstancias después de que un compañero de ustedes fuera abatido en un delito, en un crimen artero? Pero luego que también ha habido una revictimización de parte de actores oficiales, como la Procuraduría de Justicia, el candidato Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, etcétera, que han insinuado la posibilidad de que el caído, que es J. Remedios Aguirre, pudiera estar involucrado en actividades ilícitas. Sí, estamos completamente consternados, tristes. Era un muchacho con muchísimo futuro, en 35 años tenía remedios, con mucho impulso, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Y también vemos con una tristeza y con un coraje impresionante que toda la matinaria oficial esté inventando este tipo de situaciones para poder justificar la inseguridad que estamos viviendo en Guanajuato. Fue un crimen completamente cobarde por la espalda. Esto está sucediendo en Guanajuato y no, no es justificable, y mucho menos que lo estén involucrando en actividades completamente que estamos seguros que no es así. Era un joven de bien, era un muchacho que conocía perfectamente los conceptos de seguridad pública y no se vale lo que está haciendo el ámbito oficial. Hoy sabemos que él privó de la vida a una persona siendo un agente de la policía de Apaso del Alto, que en su momento esto fue considerado defensa propia y que un juez lo exonero, pero se ha manejado con dolor, esto no se ha manejado así. Por supuesto, de hecho, hasta pudiera haberse considerado un acto heroico lo que hizo. Había una persona en estado de ebredad, a lo mejor con algún efecto de alguna droga, amagando con un machete, y llega a Remedios a tratar de poner orden cuando era, tenía entendido que era tránsito municipal. Sí, ni siquiera la policía. Y él más bien fue a poner el orden. Cuando ya tenía a esta persona a punto de darle el machetazo, fue cuando accionó su arma. Entonces, es un acto completamente de defensa e inclusive puede ser un acto completamente heroico. Es un acto heroico y que lo estén cambiando las versiones. Eso es lo que estamos enojados y no se justifica absolutamente nada. Se habló de una suspensión de campañas esos días, el fin de semana. Esto ya están ustedes en otra etapa. ¿Qué han decidido? Mira, hemos decidido fortalecer, ir caminando junto con el ciudadano, tocar puerta a puerta. Y el homenaje más grande que le podemos hacer a Remedios es esta campaña que estamos haciendo abierta, esta campaña que estamos haciendo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, sin recursos, pero con un gran corazón. Ese es el reconocimiento más grande que le podemos hacer a nuestro amigo. Bueno, y hay que ubicar un poco. Tú fuiste candidato hace tres años a la alcaldía de Guanajuato por el PRD en aquel momento. Militaste en el PAN más joven en tu carrera política. ¿Cómo es ahora este cambio? ¿Cómo te sientes como candidato a Morena? Muy contento. La ciudadanía está cansada. El problema, porque también he recibido algunos ataques en redes sociales, por el efecto de que soy un chapulín. Déjenme, me voy a permitir explicar el por qué el cambio. Cuando Acción Nacional se convierte en una agencia de colocaciones y cambia por completo la naturaleza democrática y ciudadana que venía construyendo al principio, yo me desespero, no coincido con esas formas de hacer política, salvo y me invita el PRD como candidato a Ciudadano. Y no hace poquito, eso fue hace tres años o más. Así es. Y en base a esa renuncia el PRD me hace el favor de invitarme, nos presta la franquicia y empezamos con un grupo ciudadano, completamente ciudadano. Solamente el primer regidor pertenecía al PRD y la segunda regidora era propuesta del PRD. Todo el demás equipo era gente ciudadana, era gente que no tenía alguna participación. Y los llevaste a los cargos, los llevaste a regidores. Sí, así fue. Por primera ocasión, fue la votación más alta en la historia del partido. La logramos cerca de 12 mil y tantos votos, logramos. Y ahí está el resultado, el resultado de una participación de un equipo ciudadano. Ramón Villagómez había ganado por el PRD. Con 8 mil votos. O sea, tú superaste aquellos votos. Así es, sí, sí, sí. Interesante saberlo. Bueno, ¿qué conservas de eso? ¿El carácter ciudadano se mantiene ahora que estás en Morosa? Conservamos todo el equipo. Prácticamente el equipo que me venía acompañando hace tres años, ahora continúa en este proyecto porque estamos enamorados de los proyectos, no de la posición política. De hecho, hace algunos meses, cuando estábamos tomando las decisiones, el PRD me invitó a la regiduría. Yo no acepté porque ya no coincidíamos el proyecto con una posición política. Entonces, automáticamente rechazamos esa oferta. Hubieras regresado al PAN, fíjate, si te quedas ahí. Me toca ahora en la alianza. O sea, ¿qué están sintiendo los ciudadanos de Guanajuato ante tanta competencia política? Y ante esta descolocación de muchos de los actores en la ciudad. El PRI postulando a una candidata que era panista, PAN y PRD junto a un candidato también. Panista. Tú que alguna vez pasaste por el PAN, digo, qué barbaridad. Parece que el PAN le pasó lo que al PRI hace algunos años. Pero la gente, ¿cómo los está viendo? ¿Te lo dicen en la calle y de alguna manera te comentan cosas? Sí, la gente está muy fastidiada. Ya no cree en la clase política. Bueno, tienes razón. Claro, fueras promesas, corruptelas, etcétera. La ciudadanía está muy, muy cansada. Está inclusive enojada. Enojada y requiere ya un cambio. Y ve en nosotros esa posibilidad de cambio de una forma nueva de hacer política, una forma cercana de hacer política a la ciudadanía. Una gente del pueblo que toda la gente que nos viene acompañando son gente de trabajo. Se apareció el exregente de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Mancera, y estuvo recorriendo un territorio que es muy tuyo y de tu familia. Digo, porque son ustedes comerciantes de toda la vida. En el mercado hidalgo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les iría junto con Diego si no hay...? Seguramente mis compañeros locatarios del mercado se comportan siempre a la altura. Son gente de trabajo y de bien. Y seguramente lo recibieron como se debe. Pero esa es mi casa. Y esa es mi parte importante del esfuerzo y del trabajo que estamos realizando. Es una parte importante. De hecho, dentro de los proyectos que tenemos es fortalecer ambos mercados que han estado olvidados. Tanto el mercado hidalgo como el mercado de embajadoras. Son parte esencial en la economía de Guanajuato. Y ya tenemos años olvidados. Los mercados están sucios. No hay una administración adecuada. No hay un compromiso por parte de la autoridad. El mercado hidalgo es hasta un sitio turístico. Por supuesto. No solamente es un lugar de provisionamiento. Así es. La arquitectura que es... Se ha hablado mucho de quitarle el carácter de mercado y convertirlo en otra cosa, en un museo, en algo así. Pero me imagino que no es muy viable, ¿verdad? Pues es un museo viviente. Hay los colores, la cultura que se respira, la comida. Es parte de un museo viviente. Hay que dignificarlo y hay que fortalecerlo. Se nos está cayendo a pedazos porque la autoridad municipal no está siendo responsable. ¿Qué pasa con la administración frista, Edgar Castro? ¿Cómo la ves? Digo, a grado tal que haya que postular a una panista. Es una crisis también para el PRI en la capital del Estado porque además la han gobernado con mucha continuidad. Es el partido que más ha gobernado hoy, el que menos ha tenido alternancia, ¿no? Uno de los que menos. Sí, hemos tenido solamente dos cambios en la administración municipal. Normalmente ha sido el PRI. Vemos una autoridad indolente, una autoridad sin compromiso, una autoridad que no conoce inclusive la ciudad, que no conoce a los guanajuatenses y por eso están las consecuencias. Un gobernante llamado Edgar Castro, hay que decirlo con nombre y apellido, que no le interesa a la ciudad. Él le interesa a su quincenita y se acabó. Es parte de lo que también representa un grupo político ahí en Guanajuato. Desde luego, desde luego. Son los mismos de siempre, de los que ya estamos cansados. ¿Cómo es posible que lleve en la primera regiduría del verde a la esposa y en la sindicatura del PAN a su hermana y casada con el dueño del PRD? La familia del poder, la mafia del poder, la mafia completa ahí está metida. ¿Y puede contraerse un movimiento emergente como es la coalición que tú representas? ¿Juntos haremos historia? ¿Puede la coalición junto con toda la ciudadanía que nos está apoyando, junto con todo Guanajuato, por supuesto que sí podemos. O sea, ¿ayuda la presencia de López Obrador, su crecimiento en las encuestas? Sí, sí, sí está. ¿Lo vas a llevar a Guanajuato en alguna ocasión? Tengo entendido que el primero de junio está ahí con nosotros. Faltan algunas cuestiones de estrategia para poder coordinar bien la visita, pero tengo entendido que viene a la Londres en la tarde del primero de junio. La otra cuestión es que no tengo responsabilidad del gobierno municipal. Es la sede de los poderes públicos, el gobierno del Estado tiene una corresponsabilidad, está plagado de oficinas públicas la ciudad, muchos servicios aún los maneja directamente, bueno, la carretera de Cuota, por ejemplo, la panorámica es propiedad estatal, por ejemplo, muchas vías ahí en la capital. También hay una corresponsabilidad, ¿no? Por supuesto que hay corresponsabilidad del gobierno del Estado y también hay corresponsabilidad de la ciudadanía. La ciudad no se ensucia sola, la ciudad no tiene una movilidad eficiente por las cuestiones de que la mayoría de los gentes de gobierno están en el centro de la ciudad. Nosotros tenemos un proyecto de algunos estacionamientos en la periferia donde inclusive gente de gobierno del Estado puede ocupar estos estacionamientos. Ya lo dijo Ricardo, nuestro candidato a gobernador, Ricardo Sheffield, que va a generar un estacionamiento en la periferia de la ciudad para efecto de no ocupar los espacios de estacionamiento. Requeriría un sistema de transporte digno, eficaz, porque si no, pues no te animas a dejar el coche. Si vas a llegar en 40 minutos a donde vas del estacionamiento, o más tiempo en un sitio incómodo, sucio, etc., pues la gente no tiene un incentivo para dejar el vehículo. Así es. De hecho, el sistema Park and Ride es lo que estamos nosotros manejando. Precisamente los estacionamientos en la periferia con un transporte adecuado y eficiente. Preservar la calidad turística de la ciudad que representa un buen ingreso. Desde luego. La naturaleza de Guanajuato es turística. Ya no es gobierno. La mayoría del ente de gobierno del Estado viene de León, Salamanca y Irapuato. Y lo único que nos dejan ni siquiera es un detonante económico, porque ya traen hasta sus tortas, su refresco. Y lo único que nos dejan es basura. Entonces, tenemos que cambiar la economía de Guanajuato, fortalecer lo que tenemos, que es el turismo. Tenemos varios proyectos para poder ser más fuerte en el turismo. Pero también tenemos... Tantícame algunos de ellos, dame detalles. Sí, por ejemplo, tenemos... Son ocho ejes los que estamos manejando. El primero es la gestión democrática y de gobierno. Aquí la zona sur y la zona norte están completamente olvidadas. Para que una persona en la zona sur o en la zona norte... ¿La norte qué ubicas? Santa Rosa, todo esto. Las comunidades rurales. Así es. Porque la zona sur se identifica más con lo que es el nuevo Guanajuato, que es una zona urbana, aunque esté en la periferia. Así es. Entonces, la intención es llevar ahí a algunas delegaciones municipales para que el ciudadano pueda hacer sus gestiones ante la presidencia municipal. Vamos a tener una ventanilla única. Porque también es un problema que nos manden, por ejemplo, a obra pública, luego a catastro, luego a fiscalización, etc. Para nosotros vamos a tener una ventanilla única y vamos a tener una reorganización completa para que sea el problema de nosotros, no del ciudadano. ¿Aumentarías la burocracia o la mantienes o la disminuyes? Con los trabajadores que tenemos actualmente en gobierno municipal es más que suficiente para poder darle una atención de calidad y de calidez. Lo que tenemos es que capacitar al servidor público para dar este servicio. Necesitamos servidores públicos que sirvan. Necesitamos a funcionarios públicos que hagan funcionar la administración y pareciera que nos hacen un favor en atendernos. Eso en el gobierno de nosotros a partir del 10 de octubre va a cambiar. Tenemos que darle esta calidad y calidez a la ciudadanía. Un servicio diferente. El sistema de agua, Roberto, que siempre es un... Pues en Guanajuato hay la memoria de que se han quedado... No ha pasado recientemente y qué bueno, pero que ha habido el riesgo de que la ciudad sufra un colapso por falta de agua. Bueno, desafortunadamente así es. Tristemente también vemos que el Consejo Municipal de Agua Potable, este Consejo Ciudadano, se ha visto politizado. Con muchos panistas y priistas ahí, ¿no? Y priistas, y al politizarse, pues no sirve. Tenemos en la cabeza a una persona que no sabemos qué estudios tenga. Carlos Chávez, que viene de ahí, no es muy ciudadano, ¿no? Pues es un panista por los cuatro costados. Así es. O el joven Ávila, que no sabemos qué carrera tenga, pero cuando menos no tiene una preparación en el sistema hidráulico. Estamos ahí un ingeniero, una persona experta. O sea, se ha convertido en un botín político. Por completo. Por completo es un botín político. Es un... El funcionamiento financiero que se manejan ahí está muy oscuro. ¿Una caja chica también? Una caja grande, diríamos nosotros. Bueno, qué barbaridad. Pues muchas cosas por corregir y por componer, ¿no? ¿Qué va a pasar en la elección? ¿Cómo te va a ir? ¿Esperas conservar el caudal de votos de la elección pasada? Lo conservamos y lo aumentamos. Hay algunas encuestas que ya nos manejan arriba. Vamos a... La intención, ya sabemos cómo se manejan los de enfrente. Entonces tenemos que tener un amplio margen. ¿El PRI o el PAN? Ambos. Ambos. Sabemos que compran los votos, sabemos que hacen una serie el día de irregularidades. Entonces tenemos que blindar muy bien nuestra elección. Ya tenemos ahí un equipo fuerte, jurídico, un equipo de estructura para la protección del voto. Pero mi trabajo es tener un margen importante para poder ganar con una gran cantidad de votos. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar. ¿Estás qué haciendo básicamente en campaña? ¿Visitando casas, puerta por puerta, reuniéndote con grupos? ¿Cómo le haces? Estamos haciendo de todo. Básicamente, vamos a visitar cada uno de los ciudadanos, tocamos las puertas, nos están recibiendo de una manera muy, muy agradable. Comunidades, colonias y barrios que han estado olvidados por más de 30 años. El agua potable no llega, el drenaje no llega donde tiene que llegar. No hay servicios públicos de calidad. La recolección de la basura es otro dolor de cabeza. Bueno, el oro no cobra lo que les deben. Hay 87 millones de pesos volando de una cablera que no paga y que se anda escapando. Aquí sería importante ver quién es el irresponsable de la presidencia municipal que no está cobrando. ¿Tus regidores no preguntan eso? Son de la cablera, ¿verdad? Más que del ver, qué barbaridad. Así es. Tienen sus compromisos ahí muy, muy marcados. Pues mucho que limpiar en Guanajuato. Mucho, mucho. Pero bueno, incluso si ganas, imagino que tendrás posibilidades. Digo, eso tienes que decir tú y yo no. Si no, tus regidores también, pues será muy importante que estén atentos, ¿no? Así es. De hecho, todos los regidores tienen un compromiso fuerte por Guanajuato. Nuestro compromiso es con Guanajuato. Nuestro compromiso no son con empresarios, no son con gente que nos están aportando económicamente a la campaña. Nuestro compromiso es con Guanajuato. Muy bien. Pues encantado de recibirte aquí, Roberto, de conocer qué está pasando. Otra visión más de lo que es este debate, lucha por el poder político en la capital del Estado. Me da gusto que haya tantos participantes. Se ve que hay una intención de participación y de ganas de mejorar las cosas. Pues ojalá todo sea para bien, ¿no? Va a ser para bien y estamos esperando la fiesta democrática. Muy bien. Estamos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Roberto López, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformada por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido de Encuentro Social, ahí en la capital del Estado. Ya ha escuchado usted aquí a Alejandro Navarro, el Partido de Acción Nacional. Bueno, la coalición que se llama por Moreno al Frente y también a Ruth Lugo, la aspirante del Partido Revolucionario Institucional. Regreso en un momento.